Hola, hola chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es Lucy y hoy les traigo este video reseña sobre la nueva colección que Madame Glam nos trajo para este mes de junio Así que bueno chicas, aquí como pueden ver en esta ocasión Madame Glam me hizo el grandísimo favor y regalo de regalarme y mandarnos esta colección de G pinturas en gel La colección cuenta con 12 colores chicas, así que aquí como están viendo me encantó el empaque porque hasta me gustó para guardarlas Ya que se quedan en un lugar, están súper apretaditas donde están y pues como pueden ver el empaque está bastante bonito, son 12 colores Así que en este video los voy a estar probando, haciendo algunos diseños con cada color y utilizándolos Así que bueno, aquí les voy a estar mostrando literalmente como es que se ve el empaque una vez que abrimos pues digamos así todo el kit Ok chicas, aquí lo que les estoy mostrando es que en la tapadera del envase de la pintura en gel podemos ver obviamente la marca El tono que es el color ya que si tú los almacenas en un cajón pues puedas ver que color es el botecito Digámoslo así, así que bueno cada color tiene también como que su nombre Entonces bueno aquí como pueden ver me gusta mucho cuando los productos tienen este sello Porque obviamente eso nos da garantía de que viene bien sellado, el producto es nuevo y pues tiene calidad Así que bueno yo lo que a mí me gusta utilizar para abrirlo es esta especie de navajita Simplemente le voy quitando todo pues todo ese sello de seguridad Y me gusta hacerlo chicas porque no sé pero no me gusta cuando queda todo mordisqueado Así todo feo que es bastante complicado de quitarlo Entonces prefiero hacerlo así ya que no tenemos que utilizar mucha cantidad y no tener siempre el envase abierto Simplemente hay que sacar lo que vamos a utilizar y cerrar inmediatamente el envase Así que bueno como pueden ver se ve bastante bien Tiene una consistencia bien densa ya que pues recordemos que es pintura en gel Así que bueno aquí como pueden ver están los 12 colores Yo lo que voy a hacer es utilizarlos todos como se los mencionaba anteriormente para hacer diseños Y ustedes puedan ver que tan buenos son a la hora de trabajar con ellos Aquí como están bien en la imagen también recibí la segunda colección que ellos sacaron en este mes Y pues es literalmente una colección de pinceles Obviamente estos pinceles van a acompañar digámoslo así la colección de pinturas en gel Ya que pues para trabajar con las pinturas en gel chicas necesitamos unos pinceles Y les estoy mostrando estos pinceles porque me gustó mucho la forma en las que ellos tomaron para hacer estos gel Estos pinceles perdón y como pueden ver son 5 pinceles totalmente diferentes Pero que en mi opinión son los pinceles básicos para hacer diseños en nuestras uñas Ya que todos cumplan una función diferente y pues digamos que son los básicos Porque nos van a ayudar a hacer diferentes diseños y toda esa cuestión Así que bueno aquí les voy a hacer un acercamiento Y como pueden ver este pincel obviamente es súper lisito Y tiene el nombre para qué es el pincel Este sirve para hacer el efecto hombre o el difuminado como ustedes lo conozcan Tiene su tapadera y tiene este digamos como popotito que cuida que las cerdas o los pelitos no se maltraten Algo que me gusta es que como pueden ver tienen unos pelitos bien finitos y está súper delgadito el pincel Algo que también me gusta y que yo busco en un pincel chicas es la tapadera Si tú tienes un pincel o vas a comprar un pincel trata de que tenga tapadera Eso te va a ayudar a que el pincel te dure mucho más tiempo Porque obviamente al tener tapadera pues se va la vas a poder guardar o almacenar de una manera segura De que no se maltraten las cerdas de lo que está hecho el pincel Así que pues miren aquí una vez que lo utilizas le pones su tapadera y lo puedes guardar Y sabes que el pincel pues no se va a hacer chuequito o no se va a hacer feo Este es el segundo y pueden observar lo finito que está Eso es algo que me gusta Este es el tercero que es para una aplicación Este también lo podemos utilizar Si vamos a utilizar las pinturas en gel Puedes hacer una aplicación completa en toda la base de la uña O simplemente en trazos muy grandes Después aquí tenemos el siguiente Este es uno más largo pero también delgadito para hacer trazos más largos O cuando queremos hacer líneas más largas más grandes digámoslo así Y como pueden ver está también súper súper finito Y también después tenemos este que es súper delgadito y súper cortito Para hacer esos detalles o esos trazos bien bien chiquititos y bien finitos Aquí van a ver la comparación de que los tres son súper finitos chicas Entonces no hay necesidad de modificarlos ni nada de eso Son tres tamaños diferentes y los tres están súper finitos Aquí los están viendo en la imagen Así que bueno ahora sí pasando a utilizarlos Voy a estar utilizando este que es para hacer una aplicación Y como les mencionaba anteriormente voy a hacer diferentes diseños Utilizando los pinceles y también utilizando las pinturas en gel Voy a estar utilizando esta que es el color negro Que es un color básico que deberíamos de tener Tanto en esmalte como en pintura en gel No voy a hacer solamente le voy a poner una capa de gel Y lo voy a estar haciendo así con todos los colores Voy a estar utilizando una capa en la base de la uña Y después con otro color voy a hacer un diseño Pues para que ustedes vean Después de que voy a estar aplicando una sola capa La voy a meter a curar en lámpara por 45 segundos Y una vez que salí Que salió perdón de curarse en lámpara Miren voy a estar utilizando el segundo color Que es el blanco Decidí utilizarlo con el negro chicas Porque quiero ver a la pigmentación Que la verdad es muy buena Y aquí les voy a dar un tip Para hacer ciertas líneas muy delgaditas Hay que tomar una gotita de gel Y después vamos digamos tirando el exceso En una base de cristal o algo plano Para que ustedes puedan hacer esos diseños finitos Y que pues salgan trazos bien hechecitos O unas líneas bien definidas Aquí no voy a hacer líneas Simplemente voy a hacer un French Entonces como pueden ver Di unas pinceladas antes Para ver si si tenía la suficiente pigmentación Y la verdad que si No apliqué mucho producto Y si tenía una buena pigmentación Porque como pueden ver El trazo se ve totalmente blanco Ya después simplemente con el mismo pincel Estoy como que tratando de perfeccionar Que se vea lo más simétrico posible Y después con el otro Con el otro pincel que había utilizado anteriormente Voy a rellenar la parte de la sonrisa Y la voy a meter a curar en lámpara Por 45 segundos o un minuto Dependiendo tu lámpara En este segundo diseño chicas Utilicé el tono rosita Y la verdad miren Con una sola asada Con una sola vez que puse pintura en gel El color es súper intenso Y tiene muy buena pigmentación Algo que me gustó también Es que se auto nivela Entonces no hay necesidad De dar muchos muchas pasadas Porque el color se aplica bastante uniforme Después de aquí Quise utilizar este tono también Que es un tono plateado Y se ve bastante bonito Así lo voy a hacer Con todos los diseños anteriormente chicas Así que quédense y sigan viendo ¡Gracias! 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 Y bueno chicas Este es el resultado final De los pequeños swatches De estos 12 colores De la nueva colección De Madame Glam Recuerden que tenemos Un código de descuentos Para ustedes Que ustedes pueden utilizar Chicas Si quieren comprar Algún color O algún pincel Lo que ustedes quieran Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Si les gustó No olviden dejar Su manita arriba Suscribirse a este canal Y recuerden Que siempre nos vemos En el próximo video ¡Bye! ¡Gracias! 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 Gracias.